La una de las características de la compañía de teatro penitenciario es que de cualquier texto nosotros absorbemos la esencia y nosotros realizamos y hacemos los textos de la obra. Dos divas encarnan a dos personajes junto a una viejita gruñona, o en la tramoya, las 80 mejores amigas de la compañía de teatro penitenciario. Las 80 mejores amigas es una obra escrita por Juan Carlos Cuellar, que en ella narra la historia de dos mujeres, que es un radioteatro precisamente, y es como esta parte de la radionovela, como antes, la del Ojo de Vidrio, Porfido Cadena, pero bueno, esta obra precisamente habla más relacionado a dos mujeres que son las mejores amigas, por eso se llama las 80 mejores amigas, pero que en ella hay una cierta rivalidad entre ellas por la traición de la amiga que le quita el marido, y que pues ahí hay un cierto conflicto en todo lo que se genera en el transcurso de la obra. Y relacionado a lo cotidiano, a lo que siempre existe en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras amistades, como esa parte de la envidia, de las situaciones también del individualismo. Hay muchas cosas que se empiezan como a mencionar, tanto el que yo haga a un personaje de una mujer, o mi compañero que haga también el personaje de una mujer, no nos es fácil, pero ahorita lo que estamos hablando es la ficción, es decir, si no llegamos a ese momento, pues no existe la magia, no podemos atraer al espectador a lo que queremos decir, por medio de esta obra. La compañía de teatro penitenciario existe precisamente dentro de Santa Marta Catitla, en la penitenciaría. En ella llevamos ya más de cinco años, de hecho llevamos cinco años ocho meses, en donde hemos estado presentando obras continuas por medio del foro Shakespeare, que ha dado esta parte del entrenamiento por maestros, dramaturgos, maestros de voz, de entrenamiento actoral, de cuerpo, y esto se ha generado en que nosotros podamos hacer una puesta en escena, por decir, la primera puesta en escena fue Cabaret Pánico, con textos de Alejandro Jodorowsky, la segunda puesta en escena fue Ricardo III, de una adaptación también de William Shakespeare, y ahorita próximamente estamos por estrenar la del Mago Dios. Esa compañía, claro, se conforma de puro interno, hoy por hoy nosotros por fuera, que salí primero en libertad y salió también mi compañero, entonces en ello se genera también diversos proyectos. La experiencia es tan grata que no termina, no acaba, no tiene fin, yo no le veo fin, eso es en mi visión personal, la experiencia termina cuando uno quiera, como muchos compañeros han salido de la compañía, integrantes de la compañía, pero no se incorporan, o sea, deciden hacer, pues seguir otro camino, que no es el teatro, no son las artes, y lo que nos diferencia a ellos es que nosotros sí decidimos incorporarnos y seguir trabajando, seguir aprendiendo y esforzarnos por hacer las cosas. Y deben de estarlo haciendo bien, si me permiten decirlo, porque ya están en foros importantes, el foro Shakespeare es un gran espacio capitalino donde se presentan obras de diferentes géneros, diferentes cosas, o sea, ¿cómo es estar ahora ya en estos espacios? Este, bueno, en este espacio, yo te hablo en lo personal, este, el espacio del foro principal pesa, porque sí pesa, ¿no? No cualquiera, no cualquier persona se para en el foro principal, menos en el foro Shakespeare, ¿no? Pues el foro lleva más de 30 años, este, activo, ¿no?, representando obras, ¿no? Y este, y es este, pues te entran los nervios, la angustia, ¿no? Dices, ay, no, voy a precisar el foro principal, y es duro, ¿no? Pero, este, consejos de mis compañeros y tanto de la directora como de los demás actores, pues te plantas y haces tu trabajo, ¿no? Y lo haces tan bien que, pues, recibes los aplausos y haces lo gratificante, ¿no? Y lo disfrutas. Y lo disfrutas, más que nada, pues es disfrutar, ¿no? Y divertirte, si no, pues, para que hacemos teatro, ¿no? Yo soy Enrique León y esto fue La Tramoya.